Hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. Boleto de Lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio. Feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Boleto de Lotería número 2395. Correspondiente a este día, domingo 27 de octubre de 2019, en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abuter Game. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos, 2395. ¿Correcto? Muy bien, comenzamos. Señor notario, le invita a tomar ubicación cuando son las 23 horas con 36 minutos. Comenzamos a buscar los números del premio mayor de Boleto de Lotería y activamos de inmediato cada una de las tómbolas. Bien, estamos listos. Comenzamos entonces a conocer los números del premio mayor. de Boleto de Lotería número 3, 7, 4, número 7, y balota número 3. Muy bien, vamos a reiterar los números del premio mayor de Boleto de Lotería, 2395. Número 3, 7, 4, 7, y número 3. Muy bien, ya tenemos entonces la primera terminación, que es el número 3, y vamos a buscar de inmediato nuestra segunda terminación. Segunda terminación, cero. Bien, vamos a buscar ahora la tercera terminación. Bien, vamos a buscar. Estamos buscando nuestra tercera terminación. Ahí está, tercera terminación, número 6. Muy bien, estamos listos entonces ya para comenzar a despedirnos, pero antes algo muy, muy importante, Evelyn. Claro, Sergio, conocer a nuestros ganadores del Círculo Dorado. Saludamos a Ana María Somer Zúñiga de Las Condes, que jugó el número 16.353, vigésimo 1. También Luis Tolosa Avilés de Rancagua, que jugó el número 21.085, vigésimo 1. Y por último, María Verónica Aguirre Díaz de La Serena, que jugó el número 35.387, vigésimo 3. Felicidades para todos ustedes, ganadores de nuestro Círculo Dorado. Así es, felicidades para Ana María, para Luis y para María Verónica. Y ya comenzamos a despedirnos. Así es, esperamos que le haya ido muy bien. Y recuerde que cualquier información adicional la encuentran en www.lotteria.cl. Estamos finalizando nuestro sorteo número 2325 de boleto de lotería correspondiente este día, domingo 27 de octubre de 2019. Hoy nos acompañó nuestro notario, don Alejandro Abuter Game. Nos vamos a las 23 con 40 minutos. Estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao.